Veamos cómo están afectando esas prohibiciones a lugares clave para la movilidad. Empezamos en el aeropuerto de Barajas. Antonio Ruiz Jaén. Pues aquí, José, no parece de momento que afecten demasiado esas restricciones y tampoco hemos visto controles. De hecho, como podéis ver, el trasiego es bastante relativo, bastante abundante. Recordemos que siguen en pie los vuelos con otros países europeos y claro, eso influye. Y ahí está la contradicción, el contraste entre los controles para comprobar que nosotros solo nos movemos por motivos justificados y la llegada de ciudadanos europeos que elige nuestro país estos días para pasar unos días de ocio, aunque eso sí, una vez lleguen a una comunidad no podrán moverse a otra comunidad diferente, tal y como nos ocurre a nosotros los españoles. Volvemos en directo hasta la estación de Atocha. Allí está Marta Calleja. ¿Cómo continúa la movilidad allí? Sí, también hay controles aquí en la estación de Atocha. Es viernes, estamos a las puertas de la Semana Santa y hay más movimiento que cualquier fin de semana normal. La policía pide justificante a todos los viajeros y es que para poder desplazarse es necesario tener un motivo justificado. Muchos se marcharon ayer porque Madrid lleva cerrado tan solo unas horas desde las 12 de la noche. En total, más de 64.000 agentes vigilarán en toda España que se cumplan estos cierres perimetrales.